¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo se tiene que tratar? ¿Cómo se tiene que evitar? Mi estimado, Isaac, buenos días. Buenos días. Buenos días, Rob. Buenos días. Es importante, Giovanni, saber ahorita en este tiempo lo que es la conjuntivitis, ¿verdad? Y que se ha estado proliferando más ahorita en invierno. Hay diferentes tipos de conjuntivitis, pues lo que es la conjuntivitis es una inflamación en la conjuntiva. En el caso de la conjuntiva, de verdad, se pone roja, se inflama, a veces hay hemorragia en el ojo y por eso se pone rojo, ¿verdad? Por consiguiente, los tipos son lo que es la viral, lo que es la bacterial y lo que es alérgica. Alérgica. Cuando la persona se pone el polvo, ¿verdad? Y se le pone rojo el ojo, sensación de arena, ese viral. Cuando la persona, hay secreciones, ¿verdad? Amarillenta o gris, o como dicen popularmente, se te ensucia el ojo, o tener la llorona. No se ha escuchado esos términos. Es donde es una conjuntivitis bacterial. Esa es transmitible. La persona, por ejemplo, si anda ese tipo de infección, se puede, por ejemplo, anda una gafa o algo, ¿verdad? Por ejemplo, el lente de contacto, hay personas que tienen esa irresponsabilidad, probate el lente de contacto. Hemos tocado ese tema, que no es lo correcto. Y si anda infectado, pues obviamente se lo transmite a la otra persona. Y también está lo que es la conjuntivitis viral, ¿verdad? Personas que generalmente le da eso cuando se exponen, ¿verdad? Al tiempo de calor, ¿verdad? Y hacen ese tipo de cambio al frío. Por ejemplo, vas de la calle asoleado, ¿verdad? Y entras a un lugar helado, ¿verdad? Andan en ambiente. Eso hay que estar claro, ¿verdad? Porque es viral, obviamente. Tocas de todo y te pasas la mano, te friccionas. Entonces, los síntomas son casi comunes a los anteriores. Con la única excepción que no sale mucha secreción, como la bacteria. Sino que se le pone inflamado el párpado, ¿verdad? Se le pone rojo el ojo. Y aparte de eso, le molesta la luz. Todo lo que es luz. Es interesante lo que estás mencionando porque muchas personas tienden a creer que conjuntivitis es solo lo que me hacías mención con el hecho de lagrimeo, bien rojo, el que se transmite perfectamente a otra persona. Y entonces hay bastante temor cuando hablamos que una persona anda con conjuntivitis. Pero acabas de explicar la diferencia que existe, las dos formas que puede tener la persona con conjuntivitis. La alérgica, decías también, la conjuntivitis, bueno, la bacteriana, que estamos hablando, y la viral. Y la viral. En estos aspectos estamos hablando de que existe una gran diferencia. No porque ande conjuntivitis sea que le vaya a perjudicar a la otra persona que anda al lado. Ok. Mencionabas diferentes formas o situaciones. Decías por contacto, que la persona puede haber tocado algo, se rosa los ojos. Eso ya le provoca una conjuntivitis, en este caso, que puede ser alérgica. Sí. Hablabas de la viral, que obviamente es ya producto por cualquier tipo de circunstancia de polvo, o estos cambios que te pueden afectar y se pueden traer en el ojo. Y decías de la bacteriana, que ya también la he explicado muy bien, y que tiene todo este tipo de manifestaciones. La persona, vos decías la característica, pero la persona decís cómo puede diferenciar, además de todo lo que has mencionado, esto tiene otro tipo de síntomas, además de que sentís clarimeo, sentís picazón. Esto te puede provocar dolor de cabeza, esto te puede provocar mareo. ¿Cómo están, por favor? En ese aspecto, Iván, y es importante saberlo, ¿verdad? De que cuando la persona tiene síntomas, recordemos que son síntomas variados entre uno y el otro. Pero los síntomas generales, para aclaración, ¿verdad?, al televidente, es que los síntomas, por ejemplo, como es la sensación de arena, el enrojecimiento del ojo, cuando la persona posiblemente hasta se le genera una hemorragia en la parte de la conjuntiva, por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, y más con los niños. Viendo esos síntomas, lo importante es que acude al oftalmólogo, ¿verdad? Porque a veces dice, voy a ir del optometrista a que me mire que solamente puede ser un problema de que necesita sus lentes, porque se le pone rojo el ojo, porque le molesta la luz, porque le da lagrimeo, sensación de arena, aparte de sensación de arena, se le manifiesta un dolor en el ojo, no en la cabeza, sino que en el ojo, un dolorcito agudo. Entonces vienen algunos pacientes y dicen, bueno, voy a ir a la farmacia a ver qué me receta, y si es viral, le van a recetar un corticoide, obviamente, que son antibióticos, que van netamente tal vez para el problema bacterial, o tal vez alérgico al problema y le recetan algo que sea para la parte viral. Entonces, lo más importante en eso, en los televidentes, que estén pendientes, ¿verdad?, es que visite al especialista, ¿para qué? Para no generar síntomas secundarios, porque lo importante en eso, Giovanni, por ejemplo, tenés un problema de alergia en tu piel y te va a aplicar antibióticos que va a generar otro problema en tu piel, ¿verdad? En el ojo es más delicado, porque el ojo, recordemos que es uno de los órganos que es sensible a cualquier tipo, por ejemplo, en el caso del cuerpo extraño, si por ejemplo una piedrita que es finita, se te va en el ojo, es sensible, sentís el dolor como que fuera una gran piedrota, imagínate al tener un problema infeccioso o viral y que te aplique lo que no corresponde, entonces agudizamos el problema. Interesante lo que también decías que esto puede alterar y crear otro tipo de circunstancia mayor por el hecho de no tratarse de la manera adecuada, porque todos siempre nos vamos a la farmacia, compramos algo y creemos que no lo podemos aplicar, porque creemos que es el mismo concepto de conjuntivitis y aquellas personas, ¿no te acuerdas de la manteca en los ochenta? Te lo recomendaban para todos, que te lo ponían los ojos, cuando andabas rojo los ojos. Ah, es terremicina. Ah, no, esa es más cara, yo estoy pensando en una mantecazajara, creo que es, que te ponían los ojos para evitar circunstancias mayores, y eso es porque te miraban el ojo rojo, o sea, era para todo. ¿Qué interesante lo que estaba haciendo mención con el hecho de poder evitar circunstancias mayores? ¿Qué le puede provocar a la persona cuando no se trata bien la conjuntivitis y a dar este tipo de tratamiento inadecuado porque a una farmacia le recomienda? ¿Qué circunstancias le puede dar en la vista esto? Comenzando los estereotipos que había antes, no quedes viendo ese niño, vos que tenés, un ejemplo, un niño, y tenías la conjuntivitis y bacterias, no lo quedes viendo porque te va a pasar. Error, ¿verdad? Eso se pasa porque por ahí contacto, ¿verdad? Se fricciona el ojo, el niño, ¿verdad? Tocó el pupitre, posterior a eso viene el otro niño, tocó el mismo pupitre, se rascó, como decimos popularmente, y ahí donde se va a desarrollar. Y por eso es que vas a ver familias enteras de que a uno le va dando al otro y le va dando al otro porque... Una sección entera de clases, ¿verdad? Y es importante que los maestros, pues en esos casos, si se detecta el niño con el problema, obviamente darle reposo o recomendarle a los padres de familia que vayan del especialista para que le detecte a tiempo el problema y le dé solución, ¿verdad? Con su tratamiento. Número uno, no automedicase el número dos, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Tenemos la creencia de que la leche materna es buena, ¿verdad? Yo no voy a descartar eso ni lo voy a probar, ¿verdad? Ya no está entre mí, ¿verdad? La agua con sal, bueno, recordemos que la agua con sal es yodo, ¿verdad? Y sirve como antibiótico, ¿verdad? Y posiblemente sea solución, pero tampoco lo voy a probar ni lo voy a descartar. Y lo otro que tenemos que obviar es que si el niño o la persona adulta tiene la conjuntivitis no se va a transmitir por verlo, porque lo vas a ver, ¿verdad? Pero no es que te va a pasar el problema, ¿verdad? Que nosotros popularmente le decimos la yodona, hay que descartar ese término, ¿verdad? La yodona es conjuntivitis, es una infección y se tiene que ver más en este tiempo que se está desarrollando. Esto es cambio de clima. Estos cambios, ¿verdad? Entonces, verse a tiempo, ¿verdad? Y no dar la secuencia, pues, porque a veces… Te lo digo porque a mí me pasó por experiencia. Una persona tenía el problema y yo, obviamente, lo atendí. Y el problema era que yo no lo había detectado a tiempo. Entonces, yo tengo que esterilizar a los equipos. ¿Verdad? Para tratarlo. Sí. Entonces, yo lo adquirí porque no tuve el hábito, ¿verdad? De esterilizarlo. Y toqué, posiblemente, se hace miedo. Y ahí, de repente, lo tenía. O, posiblemente, fue en ambiente, porque también hay que ver eso. Cuando anda en ambiente. Y, en ese caso, también se recomienda su cafetal de sol porque la persona, como es intolerante a la luz, por el mismo problema, ¿verdad? Utilizar unos gafas de protección. ¿Le dan el ojo? ¿Le puede dar en el otro ojo? Sí. Siempre se manifiesta en uno. ¿Cualquiera de los tres tipos de commutivitis? Cualquiera de los tres tipos de commutivitis. Más cuando la persona es alérgica, puede tener secuela, ¿verdad? Porque así es. ¿Esto es repetitivo? Si la persona no se lo trata como es, ¿le puede volver a dar? Cuando es viral. ¿Aseguida? Cuando es viral y cuando es bacterial, obviamente, es estacionar en ambiente. Pero cuando es alérgica, recordemos que la persona se cura, pero no por su totalidad. Puede volver a dar. ¿Es que se le puede reventar un vaso? ¿Le puede dar hemorragia cuando es grave? ¿Hemorragia puede crear las consecuencias mayores en su salud visual? Obviamente que sí, porque recordad que ya va generando dolores y aparte de eso, puede tener visión, o sea, puede tener perdida de visión parcial o total si es diabético o hipertencia. Ok. ¿Y esto le puede dar a cualquier persona? ¿Esto le puede dar desde un niño hasta un adulto? Hasta un adulto, sí. Obviamente así es. Eso no tiene una edad. Bueno, esta edad le va a dar. Obviamente estamos hablando de los niños porque son los más propensos, ¿verdad? Porque obviamente los padres no tenemos el cuido, ¿verdad? O el hábito de decirle, mira, lávate las manos, mira, trate de tener tu alcohol, trate de estar pendientes. Porque recordemos que si estamos pendientes en la casa, en la escuela no estamos pendientes, ¿verdad? ¿Qué te puedes echar para evitar estas circunstancias? Bueno. ¿Para evitarlas? Obviamente el agua de manos y el alcohol, ¿verdad? Porque sí. En los ojos, en la área natural. Se puede lubricar el ojo porque le va a ayudar con la sensación de arena, ¿verdad? Se puede aplicar, por ejemplo, una limpieza ocular que sería la manzanilla, ¿verdad? Se puede aplicar cada 12 horas. Pero lo importante también es que visite el oftalmólogo. ¿Para qué? Para que le den el tratamiento adecuado porque le van a hacer un fondito de ojo y le van a valorar todo lo que es su ojito. Y para culminar, personas que ocupan lentes de contacto por estética y sufren de conjuntivitis, ¿tienen que dejar de usarlo por cierto tiempo? Sí, porque puede tener un problema en acornia. Pues obviamente suspender el uso de lentes de contacto y utilizar lentes normales, oftalmicos. ¿Cuánto por estética, pues? Sí. ¿Es algo que es medicado y recomendado? Obviamente es bueno eso saberlo. Por ejemplo, la persona que usa lentes de contacto por estética y dejar de usarlo porque está afectado. Obviamente, pues el mismo dolor le va a generar y la sensación de arena va a sorprenderlo porque no va a querer andarlo, ¿verdad? El paciente. Y utilizar sus gafas de sol porque le va a servir de protección. Hay personas que compran el lente y solo dicen que dilata 30 días y lo comen como por tres meses. Ahora nosotros nos pasa. Por ejemplo, yo te digo, a mí me ha pasado de que llega un paciente y nosotros nos caracterizamos por los síntomas. Comenzamos a hacer, ah, puede ser un problema refractivo. Pero cuando ya uno por, digamos, nosotros tenemos que estar haciendo una serie de preguntas, ¿verdad? Y valorar, ¿verdad? El ojito. Pero recordemos que a veces pasa de que el paciente va sabiendo lo que tiene, que te infecta de luego, va a un del optometrista creyendo que con los lentes va a curarse. No, 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 no. El ojito. Y los pueden buscar en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Centro Óptico de Hirin. Ahí está entonces la información de nuestro invitado. El día de hoy es el optometrista de Exalền Valverde hablando sobre la cognitivitis y sus síntomas. Si usted pasa esto, si usted está pasando esto, qué mejor que ponga mucha atención y atenderse con expertos como nuestro invitado. Vamos a una pausa y tenemos el día de hoy más información. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Traducido por actively